La rapada, la rapada, la rapada, la rapada, la copia De una mujer, el que canta conmigo De verde, 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 la maravilla Quería ser barabundo, reírse de los cantantes Callejero de Irán, de Cajara de Peña Más libre en su durería, más triste en tele diario De un momento más rosario, como quien te habla De un poquito de caramano, un pájaro a un lado de una costilla De una borrea, de una borrea, de una borrea De verde, 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 la maravilla Quería ser barabundo, reírse de los cantantes De una de las canciones que dije Recuerdo cuando chico El mundo era una mamá de papé El aire de la calle Recuerda las canciones que dije Recuerdo cuando chico El mundo era una mamá de papé De papé Quería ser barabundo, reírse de los cantantes El flamenco que lo cante Como el de la revanía De una de las canciones que dije Y el aire de la calle Quiero que lo cante Quiero que lo cante Como el de la revanía Que lo cante Y el aire de la calle Quiero que lo cante Y la canción que lo cante El mundo era una mamá de papé El aire de la calle Recuerda las canciones que dije Recuerdo cuando chico El mundo era una mamá de papé De papé Que lo cante Con grita A la revanía Que lo cante Que lo cante Y la canción que dijiste CompartilRh Doña Y el aire de la calle Quiero que lo cante Que le filan Mi becana àn El carí Quiero que lo pan 느낌이 En toda cosa La mesura Y que regresan las canciones Que lanzaban How old So Contigo la primavera, yo contigo a la polvera Ya se va sanando vaca, de polígono a la playa Por la tierra de los vientos, no gasto con mi atrepiento La 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 la... Hola, vamos bien. ¡Gracias!